Sanjón ha vuelto a apostar de lleno por el todoterreno con el lanzamiento del nuevo Torres, un vehículo con gran personalidad y que es el primero de los modelos de la marca coreana con esta estética rompedora y que será la tónica a partir de ahora. El nuevo Torres, cuyo nombre hace honor al Parque Nacional Chileno Torres del Paine, significa una clara apuesta por el todoterreno en un coche de diseño moderno que no puede pasa desapercibido y que genera excelentes expectativas entre los amantes de la aventura. El nuevo Torres, que en España tendrá como embajador al futbolista Fernando Torres, equipa un motor de 1.5 turbo de gasolina con 163 caballos asociados a una caja de cambios manual de seis marchas y tracción delantera de base. Hay una versión de cuatro ruedas motrices asociada a una transmisión automática de seis velocidades. Además, Sanjón ofrece, por otro lado, la posibilidad de disponer de la apreciada etiqueta ECO de la DGT con la transformación a GLP, que tiene un precio adicional de 2.750 euros. Sus líneas muestran la robustez del modelo y los detalles le dan un aire único aventurero. Destacaríamos entre pinceladas el frontal, que se mantendrá en los próximos modelos de la marca y en el que llama la atención especialmente el grupo de luces LED, sus voluminosos pasos de ruedas, los retrovisores, la pintura metálica del Pilar C y la trasera con un portón hexagonal, que supone un guiño a los todoterrenos clásicos. Otra de las características a tener en cuenta del Torres es que, por tamaño, 4,70 metros, entra de lleno en el segmento de los Sub-D. Por ello, contrasta con el hecho de que, en cuanto a precio, desde los 31.000 euros, se posiciona con los Sub-C. Sanjón ofrece con este modelo un vehículo espacioso tanto en las trazas delanteras, una calidad correcta, un buen equipamiento y todo ello a un precio muy competitivo. El Torres tiene una longitud, como decimos, de 4,70 metros, una anchura de 1,61 y una altura de 1,71. La configuración de asientos es de 5 plazas y cuenta también con un maletero grande con capacidad para 500 litros. Además de disponer de una versión 4x4 y un aspecto que nos sigue recordando a los Jeep, su altura libre al suelo es de 20 centímetros y los ángulos de ataque y salida son de 18 grados y 21 grados, respectivamente. Los acabados, por otro lado, no desmerecen, al igual que sus capacidades en carretera o por pistas, donde se desenvuelve realmente bien. El equipamiento es notable y puede llevar tres pantallas, un cuadro de instrumento digital de 12,5 pulgadas, una pantalla de 9 pulgadas en la parte superior de la consola central y una segunda en la parte inferior de 8 pulgadas. El cliente, por último, puede elegir entre siete colores, tres diferentes medidas de llantas y cuatro niveles de acabado del interior en un coche, que está equipado con un amplio paquete tecnológico que incorpora de serie, en toda la gama, el sistema avanzado de seguridad San John Sass.